Ahora que te has ido, tirando por la borda nuestros sueños, al toque he comprendido que tu amor ha sido un cariño fingido, que vi en tu vida un ingenuo arlequín con alma de carmín. Ahora que te has ido, a prisa y sin lamentos, procuro olvidar tus labios de caramelo que solía degustar en cara despertar. Ahora que te has ido, evito visitar nuestro nido de amor. Ahora que te has ido, te deseo lo mejor en tu ameno caminar. Ahora que te has ido, tirando por la borda nuestros sueños, al toque he comprendido que tu amor ha sido un cariño fingido, que vi en tu vida un ingenuo arlequín con alma de carmín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!